Negrito. ¿Cómo estás, Negrito? Hola, Negrito. Estamos justo bien. ¡Atento! ¡Señuelas y señores! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola! ¡No lo debemos poder creer! ¡Es pelado fierro! Este es un chiste, ¿no? ¡Exacto! Yo te digo una cosa. ¡Llaman todos! Ahí tienes razón. Pero... ¡Para hilario! ¡Alogar no es nunca! ¡Perdón! ¡Por todo el cuarto! ¡Estábamos hablando de esto! ¡Taising! ¡Sí! ¡Ah! ¿Tiene tacita vacilo esa cosa? ¡No! ¡No! Loca del Loco Prada entró al camarín de la... Le digo una cosa. La gente se vuelve... La gente es locura. ¿Con esta energía? ¿Por qué? Porque papá toma su Pradín. Yo también. Y te lo digo en serio. Yo también. De verdad. Suerte que volví. Gracias. Le digo una cosa. Este momento de la cocina del show que va a ser un momento muy lindo. Agustino por las camperas. ¡Corte! Y de seguida volvemos. ¡Pá! ¡Sí! ¡Ya seguimos con... Pongo así tu reflector blanco. Dije no. Que no les haya gustado, no sé, la coria, la cortada... ¡Uy! ¡Uy! Algunas cositas. Me parece que... Polino te tiene recontra... de recontra hijo, ¿no? O sea... ¡Ella tiene un look! ¡Está en los también! ¡Y ahora sí! ¡Nos vamos a meter junto a Pedro Alfonso Paula Chávez a recibir a esta amiga de la... ¡Mira! ¿Estás entrando que él? ¿Qué podemos decir? Ahora viene el HD y ve a tuitear todas las que se le ve la celulita y le ve a tuitear todo. ¡Pero! No podemos hacer el casting ahora. ¡Te voy a olvidar de la noche! ¡Muy bien! A ver, ¿vos qué hacés? ¿Vos acá? Yo tiro las paredes. Muy amiga de Cintia Fernández. Me parece recontra sexy. ¿Es sexy el seleccionado? Sí, sí, sí. Y esas bucaneras también, que están muy de moda, mientras más la clarita... ...que hago ropa de la misma marca de ropa anterior. Exactamente. Vos sos cara de una famosa... ...trabajando. ...trabajando mucho. Sí, sí, sí. ¿Eh? Se le dio la gueta, ¿eh? ¿Qué pasó? Pero el lío que se armó adentro con Eugenia Lemos... ... ... ...